Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Pues nada, aquí ando, hoy que tengo un poco de tiempo, hoy es sábado, organizando un poco el espacio donde la semana pasada pudimos disfrutar de un fin de semana increíble, en torno a la quedada IFI de Audio Vintage, que celebramos aquí en Ronda, en mi casa, en Ronda, en la ciudad soñada. Y hasta Ronda se desplazaron personas de varias partes de España, Diego desde Galicia, Marcelo y Lulo desde Madrid, Francisco desde Canarias, y el resto de personas de Sevilla, de Cádiz, de Algeciras, de Málaga. La verdad es que pasamos un fin de semana formidable, estuvimos cantando, bailando, de visita turística por Ronda, degustando la gastronomía de la zona. La verdad es que un fin de semana maravilloso y, por supuesto, pues muchísimo rato dedicado al IFI Vintage, al Audio Vintage. Ese fin de semana también tuvimos la presencia de Carlos, de Perujo Audio, que, bueno, que trae unos altavoces profesionales para aquellas personas que tengáis oportunidad algún día de escuchar los altavoces de Carlos, de Perujo. No lo penséis. Vais a disfrutar de unos altavoces de un nivel profesional. Él es ingeniero y diseña sus altavoces conforme a la matemática y realmente como así diseñan todos los aparatos electrónicos y electroacústicos. Un sonido sublime de alta fidelidad. También tuvimos oportunidad de disfrutar de muchos equipos vintage, incluso algunos amplificadores de germanio, amplificadores valvulares, que trajo el Máquina de Roche, que es un muchacho joven apasionado por la electrónica antigua. Le corre por las venas, bueno, no tanto, pero sí tiene tatuajes de componentes electrónicos, de válvulas de triodo, lo tiene tatuado, mira hasta qué punto le llega el amor hacia esos aparatos. Y trajo altavoces muy antiguos, de los años 50, amplificadores de germanio, muy antiguos también, feeling muy antiguos. Y la verdad es que pudimos disfrutar de muchísimas combinaciones, muchísimas pruebas. Destacaron también los altavoces que yo tengo, los Technics, los SB-200, que son muy bonitos, que debo un vídeo al canal. Lo haré cuando no tenga tiempo un vídeo sobre esos altavoces que son maravillosos. También, por supuesto, gustaron mucho los Kimbo L-S990. Probamos altavoces de la marca Vieta y de esta marca me he apuntado a hacer un vídeo porque sonaron muy bien los altavoces Vieta, una marca española que hace tiempo se dedicaba a fabricar altavoces de alta fidelidad. Haremos un vídeo también sobre esa marca. Y bueno, pues disfrutamos de un fin de semana maravilloso, estupendo. Ya digo, hicimos de todo. Hicimos sesiones de escucha, de todo tipo de música, de todo tipo de altavoces, comparación entre altavoces y, por supuesto, también hicimos una prueba de doble ciego entre el CD-100 de Philips, que es de un miembro del grupo, de Alejandro, el cual me lo ha dejado unos cuantos días, y el CD Payoneer mío. Hicimos una prueba a doble ciego. Ni siquiera yo sabía en qué posición de la caja de conmutación se encontraban los dos CD. Por la mañana cogí y le dije a Rocío, mira, mira, Rocío, estos son los cables de los dos CD, esa es la caja de conmutación, por lo que como tú veas, lía los cables por ahí detrás, que ninguno sepamos en qué posición del conmutador se encontraba un CD o el otro. Y efectivamente hicimos la prueba. Subimos todos arriba, fuimos bajando de uno en uno, y de la forma más honesta posible hicimos la prueba de conmutación. Al final del vídeo os comentaré el resultado y las conclusiones de esa prueba de conmutación. Así que como veréis, pues la verdad es que pasamos un fin de semana muy bueno. Llegaron, muchas personas llegaron el viernes y se fueron el lunes y disfrutamos como niños chicos. Estoy deseando que si la salud, por supuesto, no nos lo permite y fuese posible, volver a repetirla para el próximo año. Los resultados de esta prueba de doble ciego, que tampoco tengo aquí apuntado, después los vamos a comentar al final del vídeo. Me vaya a permitir que dedique a la continuación un pequeño vídeo de fotografía dedicado a las personas que estuvimos aquí y a la oportunidad que tuvimos de compartir, experiencia, de conocernos más en persona y de pasar un fin de semana maravilloso. En la quedada la organizamos desde Ronda, mi hermano José María y yo. Le mando un saludo. Pero como yo fui a la inflexión, se hizo aquí en mi casa, pues no tuve todo el tiempo del mundo para sacar la cámara y grabar vídeos. Pude hacer unas cuentas de fotos y con esas fotos he montado un pequeño homenaje para todas las personas que estuvimos aquí. Pues nada, lo dicho. Un pequeño vídeo de la quedada. Al final del vídeo las conclusiones que sacamos de la prueba de doble ciego entre el CD100 y el pañadero. ¡Gracias! 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 Bueno, habéis visto que efectivamente hicimos la prueba doble ciego. Las personas estaban arriba, iban bajando una a una, cogían el conmutador y conmutaban entre los dos CD. En un pequeño papel yo iba apuntando la posición que yo me decía que les gustaba más, la posición derecha o la posición izquierda. La verdad es que la prueba intenté hacerla lo más objetiva posible, la forma más honesta posible. De hecho ni siquiera yo sabía en qué posición se encontraba los dos CD. Si es verdad que previamente a la prueba tuve que ajustar el nivel de salida que daba este CD, el Pioneer, porque este CD entrega más señal de salida que el Philips y cuando tú conmutas directamente entre uno y otro sin bajarle el nivel de señal a este CD pues da la sensación, una ligera sensación de que este suena más alto y eso podía de alguna forma condicionar la prueba puesto que lo que queríamos era analizar los matices, la tímbrica entre los dos CD. Lo único que tuve que hacer fue bajar mínimamente el nivel que entrega este CD. Y ya de esa forma se pudo comenzar con la prueba. Los resultados. Participaron 14 personas, de las cuales 5 eligieron la posición derecha del computador, 6 eligieron la posición izquierda y 3 pues ni una ni otra, no encontraban ninguna diferencia entre las dos posiciones. Tengo que decirlo que las personas que participaron en la prueba pues el rango de edad comprendía entre los 20 y pocos años hasta cerca de los 70. Tanto de las 5 personas que eligieron la posición derecha como de las 6 que eligieron la posición izquierda, todos coincidían en que con respecto a la tímbrica, es decir, a los agudos, a los medios, a los graves, pues prácticamente no había ninguna diferencia. Era mínima la diferencia. Intentaban buscar alguna diferencia por lo cual decantarse hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, que con respecto a que se escuchara la música con más agudo, con más medios, los graves más profundos de un CD con respecto a otro, pues eso no llegó a ocurrir para nadie. Prácticamente los dos CD sonaban igual, pero 5 eligieron la posición derecha y 6 eligieron la posición izquierda. En la posición derecha se encontraba el CD100 y en la posición izquierda se encontraba el Pioneer. De las 5 personas que eligieron el CD100, pues como le digo, todos coincidían en que la diferencia era mínima, al igual que de las otras 6 personas que eligieron el Pioneer. La diferencia era sutil, pero sí, es verdad que de las 5 personas que eligieron el CD100, 2 si notaron, en este caso en el CD100, puesto que ellos eligieron la posición derecha, si notaron que el escenario como que se abría. En el panel el escenario musical se cerraba y en el CD100 el escenario musical se abría. Fue la única diferencia significativa a destacar de estas 2 personas con respecto al resto. El resto prácticamente se decantaban por mínimas diferencias entre uno y otro. Y 3 de estas personas pues no encontraron ninguna diferencia. Yo sería el cuarto y mi hermano sería el quinto. La verdad es que yo tampoco encontraba ninguna diferencia entre el CD100 y este panel. Esos fueron los resultados de la prueba. Como conclusión general, se podría sacar de que el CD100 pues sí tiene un valor de coleccionista, puesto que fue el primer CD que fabricó Philips y marcó el cambio de formato de grabación analógica a grabación digital. La verdad es que fue un grandísimo logro de la ingeniería. Desde ese punto de vista, pues sí podríamos fijar un precio en el mercado de coleccionistas para el CD100. Pero con respecto a lo que se habla en muchos sitios, que suena más agudo, con las voces más claras o con los graves más redondos... ...bueno, una grandísima cantidad de descripción y alabanza hacia este CD... ...pues aquí, con este equipo, con este sistema, pues prácticamente no se notó eso. Y yo aporto la siguiente conclusión que yo he sacado. Y es la siguiente. Si tú te llevas el CD100 a tu casa y escuchas tus discos CD, pues efectivamente vas a disfrutar de la música maravillosamente bien. Pero, si en vez de llevarte el CD100 te llevas el Pioneer a tu casa, pues vas a disfrutar de la música de la misma forma... ...y maravillosamente igual de bien que el CD100. Eso es lo que yo puedo aportar a esta comparación. Aunque no quita que efectivamente ese CD100 sea una joya de coleccionistas. Pero bueno, al final esto no es más que cacharlo. Con un poco de sentido común se puede disfrutar de la música. Y si es en buena compañía, pues aún mejor. Y este fin de semana hemos podido disfrutar de la música, de los equipos, pero sobre todo de las personas. Gracias a todos y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!